¿Qué onda? Bienvenidos al canal, ahora vamos a hacer un unboxing, es la primera vez que hacemos esto, pues tenemos el privilegio de abrir una de las cuatro primeras motos que llegan a México de las Italjet Dragster desde Italia y pues vamos a echarnos este unboxing, obviamente hay que tener sus guantes preparados, cortar esos hinchos y ver qué hay dentro de esa caja, la verdad estamos emocionados de ver qué onda con esta moto porque causó mucho furor en el EICMA en Italia y la han estado sacando en muchas revistas de motociclismo Todas las veces que he ido a comprar motos en agencia, pues te la activan y te la entregan ya lista, pero esto es la primera vez en que hago un unboxing, no mames eh, qué perro el sistema, estamos Brimble, transpensión Payoli, aquí se puede ver el manual, no traen el manillar Frenitos Brembo y esto es de aire eh, esto se maneja con precisión, el escape está ahí, qué horrible escape eh, la verdad, la verdad es que no entiendo por qué siempre a las motos les ponen un escape muy feo Y sí, le vamos a poner ese escape de performance junto con el kit de variador y clutch malo sí No empecemos con preguntitas de cuánto cuesta, cuánto corre, cuánto... Para eso vamos a hacer un review a fondo donde vamos a hablar la verdad de la moto, lo que tiene bueno, lo que tiene malo, pero de entrada es un scooter de 200 centímetros cúbicos Con un motor desarrollado por piallo, enfriado por agua, que produce 13 caballos de fuerza, no está nada mal para un scooter, no olvidemos que es un scooter, no es una R6, no es una KTM Duke, es un scooter, hay que entender el segmento y bueno, seguimos Qué calor wey, estamos con las llaves Lo que hay que hacer aquí es poner los manubrios aquí, pero tenemos que pasar este cable por acá Y conectarlo aquí Porque estos handwarts son las direccionales de la moto Ya ha quedado el manillar, solamente falta ajustar esto, unos tornillos, pero aquí hay unos orificios y van estas tapas Aquí, ahí está Ha quedado mucha polémica este scooter por el precio De entrada, este scooter no es para todos, es de un nicho muy cerrado, es lo mismo con los scooters Vespa Los scooters Vespa también son algo alto de precios, pero pues lo que están ofreciendo es calidad, exclusividad, diseño italiano, etc. Entonces todo eso lo vamos a ver en el review, no nos vamos a meter tanto en los precios, en que si está bien, que está mal Y pues nada más, esto es la introducción de la moto, el unboxing Por si alguna vez tenían la grandísima duda de cómo vienen las motos, pues así vienen de Italia, en una caja Así viene tu Ducati, así viene tu Vespa Todas las motos, las Yamaha, las Kawasaki, etc. Quitamos los últimos plásticos, los cinchos Los cinchos están buenos, eh Si vienen para otra cosa Los puedes guardar, ya los guardamos Viene bien amarrada la moto, todo correctamente Y pues ya No hay mucho que decir Ahí es donde estamos checando el aceite Hay que checar los fluidos Y venían con todos los fluidos, eh Venía con su aceite Y lo único que sí le faltaba un poco Era el tema del anticongelante Esa tapa de ahí es Es del anticongelante La verdad el diseño muy chido Pero la entrada muy reducida No tenía un embudo de ese tamaño Entonces un jeringazo ahí Hay que improvisar Entonces Se chorró un poco, lo limpiamos Y bueno Que hermoso es quitarle todos los plásticos Y el toque final El único fluido que no traía Era la gasolina Le echamos su gasolina de alto octanaje Que cara está 25 pesos el litro al día de hoy Momento de la verdad Vamos a encender Ay Ah, ya Que pendejo Primera vez Que enciendo Que enciendo light al jet A huevo Ahí está Cero kilómetros papá Y pues es todo Y pues es todo No olviden suscribirse A nuestro canal de YouTube Seguirnos en nuestras redes TikTok Instagram Facebook Ya saben Los dejamos Al final Con unas bonitas Imágenes De esta moto Ya en la ciudad Adiós YolMarc Há 3 Jamp YolMarc At YolMarc YolMarc Gracias por ver el video.